Y ya me estás viendo toda la historia, bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscando un melado, si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé, que por hombre no compito Que de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió